Música Hola amigos, hoy les traemos otro vestido en esta ocasión de color coral ¿Y qué otras cosas le hiciste mami? Bueno, esta es una réplica del otro tutorial Porque si bien tenemos muchos centros de mesa Hemos hecho solamente una con la botella vestida Con el mismo tono de la quinceañera Entonces esto, ustedes para ver el paso a paso Tienen que ir al otro tutorial Donde está la botella vestida Donde explicas cómo se hace el corte de la pollera campana plato Claro, sin costura Para que tengan ustedes la facilidad de colocárselo De no usar máquina De no usar tampoco una costura a mano Entonces allí lo van a ver Es de color, el otro es de color violeta y lila Para que tengan una idea Y tiene algunos detalles diferentes Y para los que sí, ya lo vieron en el otro tutorial Bueno, esto es para que lo aprecien en este color Con este rosetón del cual les había hablado Como una rosa al costado Y un detalle en la cabeza Ustedes después optan por lo que más les guste También tiene un pequeño collarcito brillante Bueno, es otra opción de la campana plato Un color coral muy bonito Espero que les guste Que nos regalen un me gusta Y que se suscriban a nuestro canal Claro, y otra cosa Es que al otro lo van a ver Muy iluminado Pero ahora estamos a plena tarde Así que solo hemos querido mostrarle un adelanto De lo que es el vestido en rosa Pero iluminado Se le ponen las luces Las luces Debajo de la pollera Sí, que eso lo van a ver en el otro En el otro tutorial Que se sacó la foto con luces apagadas En este momento lo estamos mostrando a plena luz Así que esperamos que lo hagan Y ya les vamos a presentar otros modelos Pero este, campana plato Me parece una buena opción Para no tener que travesir bien Bueno, tienen que mirar el molde Y todas esas cosas Y seguir el paso a paso Para tener una campana plato Sin costuras Pero en unos momentitos Cuando baje la luz Que lo podamos hacer También se los vamos a iluminar Y se los vamos a mostrar Como queda este vestido coral ¿Qué te parece mamá? Ah, bueno, bueno Sí, entonces lo hacemos también Y les presentamos El vestido Totalmente iluminado Miren lo que es este centro de mesa Con este vestido tan amplio Esperamos que lo hagan Que nos envíen sus comentarios Y si les gustó el video Que nos regalen un me gusta Hasta luego amigos Adiós Miren lo que es este centro de mesa